Anacleto Anacleto baja al bar y se vuelve a emborrachar Esta noche más de un trueno le caerá Albertito está colgado de una percha en el tejado Un millón de hormigas pasan a su lado Paquito terremoto se la pega con la moto Nitronas, risas y dos huesos rotos Catalina, chica fina, hasta las cejas de cocaína Baila como loca que corra la nicotina Historias para no dormir Historias que no tienen fe Y ahí van y no pararán No, no No, no Y las viejas y no tan viejas Y los viejos y no tan viejos Le dan a la lengua más que a la prosa en verso No importa de quién hablar No importa a quién criticar No importa si es mentira o es verdad Historias para no dormir Historias que no tienen fe Y ahí van y no pararán No, no No, no No, no HISTORIAS HISTORIAS PARA NO DORMIR HISTORIAS QUE NO TIENEN FE Y AHÍ VAN Y NO PARARÁN NO 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 NO